DJ Starler Little Legos Aquí es un cuento sobre una sea ángelda Su madre murió y fue abandonada Ella y sus hermanos vivían solas La donna Martilde los invita a su casa Su tiempo con la donna era cruel y mala Le trataba como caca y trabaja como criada No tiene tiempo para leer los libros Los chicos le burlan, su mamá vio sapos Ella quería jugar como los otros Solo quería un bola entre las manos Pero en su vida sueños no verdaderos Cantaba mucha y tenía en los charcos Cuando ella cumplió los diez años Pudo escoger el café en los campos Ella cantaba y otros reían Ella fue fea y no le querían Dale un regalo, dale un regalo La vida de Julepe muy, muy mala Dale un regalo, dale un regalo Ella no tenía nadie a su lado Durante los meses encontraba los colibros Cuando ella lo veía, la gritaba El terror fue un tema de su vida Pero un poco después era una cambia Cumplió quince años y los hombres le dían Ella era más de mujer bonita Un hombre más viejo que era ganar En este tiempo ella podía embarazar En los futuros los niños nacían Pero no quitaba y ellos no comían Los niños iban a casas de familia En vez de su madre, Ilda fue sola El menor Gerardo regresaba a su lado El niño y Ilda no pueden ser separados Una nueva amiga y daba a la par Le estaba regalos para su reprimar Pero Ilda pensaba que podía perderle Los otros se fueron y Gerardo después Se preocupó mucho y ella decidió Hablar con la amiga y ofrecérlo Vistieron en la ropa más bonita Y caminaron a la casa de la Santa Amiga Ella no le aceptaba con unida a su lado Dondeó que la amistad era el regalo Dale un regalo, dale un regalo La vida de Ilda fue muy, muy malo Dale un regalo, dale un regalo Su vida es mejor con el chico Gerardo Dale un regalo, dale un regalo La vida de Ilda fue muy, muy malo Dale un regalo, dale un regalo Su vida es mejor con el chico Gerardo Gracias por ver el video.